Hola, buenos días para todos y todas. Deseo que hoy sea un día de profunda reflexión y renacer. La reflexión que tenemos para hoy se llama los dos halcones. Un rey recibió como obsequio dos pichones de halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses el instructor le comunicó que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero no sabía qué le sucedía al otro. No se había movido de la rama desde el día de su llegada al palacio e incluso había que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó a llamar a curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones el monarca veía que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó por fin un bando entre sus súbitos solicitando ayuda y a la mañana siguiente vio al halcón volar ágilmente por los jardines. Traedme el autor de ese milagro, dijo. Enseguida le presentaron a un campesino. Tú hiciste volar al halcón. ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago acaso? Entre feliz e intimidado, el hombrecito explicó. No fue difícil, su alteza. Solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta de que tenía alas y se lanzó a volar. Así somos los seres humanos. Muchas veces estamos bloqueados, paralizados, viviendo situaciones que incluso no nos gustan, pero que por miedo, por falta de confianza en sí mismo, preferimos seguir viviéndolas porque no nos conocemos a nosotros mismos. De eso se trata este camino, de conocernos y de reconocernos, de retarnos, de darnos el permiso y la oportunidad de volar, de crecer, de aprender, de conectar la conciencia. ¡Feliz, amoroso y maravilloso día para todos y todas! ¡Chao!